Música Han habido situaciones en las que nos hemos visto, ¿verdad? En aprietos, en apuros Pero, o sea, él no es conforme, ¿verdad? Él siempre busca ir más allá, más allá, más allá Y eso es muy importante, ¿verdad? Porque yo siempre, y bueno, él les habla y yo también les hablo a ellos Sí, la verdad que para él no es nada fácil Imagínense ese día, me contó que andaban más de 40 personas, cerca de 45 personas Entonces él tenía que preocuparse para que todos comieran, ¿verdad? Y que todos tuvieran su alimento a su hora Exactamente, la verdad es que sí Este, bueno, algo muy, muy, ¿cómo se llama? Importante, ¿verdad? Es que cuando él les, les, se dirige al grupo, ¿verdad? El grupo lo escucha con, ¿cómo se llama? Con tanto cuidado, ¿verdad? Porque ya lo han tomado con aquello de que, o sea, él es el líder Sí, así es Pero también está abierto para las sugerencias Por supuesto Para las sugerencias Él les habla, igual Yo a veces me tomo el atrevimiento también de decirles algo a ellos, ¿verdad? ¿Verdad? Porque, les digo yo No hay, ¿cómo se llama? Hay un refrán que dice que, más o menos, como el que oye consejos Llega viernes Ah, sí, sí, sí Alcanza la vejez Exactamente, ¿verdad? Entonces, a él les habla, yo les hablo Y yo les digo Este, que gracias a Dios Tenemos ese público Y estamos impresionados por la enorme recepción de parte del público Fíjese que, algo, algo que yo personalmente he notado Es que nosotros como El Salvador Plus Nos hemos ganado de esos suscriptores que son de corazón Sí, así es, correcto ¿Verdad? Sí De esos que, que sí Que dan la vida por el canal Que dan la vida Eso sí lo he notado yo en mi persona Sí ¿Verdad? Tienen el voto duro Tenemos el voto duro Les dicen los plusitos Los plusitos Hay muchas personas por ahí que Yo veo los videos, yo veo los comentarios Sí Sobre todo, yo me vas, me fijo en los comentarios Claro Yo me voy a los comentarios ¿Verdad? Entonces, y hay muchas personas, muchas personas Que, que, como si somos los mados de ellos Sí, correcto, así le dicen Sí, los mados de ellos Los consentidos Sí, así le dicen Mis plusitos, mis muchachitos Y últimamente los ángeles azules Los ángeles azules La verdad es que, o sea, son cosas de que, de que a uno lo hacen sentir extremadamente alegre Sí ¿Verdad? Y nos inspiran, son palabras, son comentarios que nos inspiran a seguir mucho más adelante Claro ¿Verdad? Así es Y la característica nuestra, ¿verdad? Como el Salvador Plus Es, eh, más que todo ayudar al que más lo necesite Porque es una satisfacción muy grande Claro Cuando usted hace las cosas porque usted quiere hacerlas y las da con el corazón Es, casi se le salen las lágrimas a uno De ver a las demás personas que están alegres Ajá Porque uno ha compartido Y transmiten eso en los videos porque se siente uno cuando lo ve también mucha alegría, satisfacción, felicidad La verdad es que sí Sí, se transmite O sea, yo he estado, ¿verdad? Donde nosotros hemos ido a ayudar a alguna persona Y le digo que, que a mí me dan ganas de llorar Sí Porque, eh, se ve aquello, ¿verdad? Y se siente Y se siente, ¿verdad? Y es muy importante ver eso Eso en las personas, no tiene precio Sí, claro Excelente No tiene precio Me parece genial Y agradecemos mucho estos minutos que nos ha brindado Don Oscar a leccionadores Y pensamos que usted es un elemento fundamental para la visión de El Salvador Plus Está aportando conocimiento, experiencia y además ese soporte profesional Correcto Muy bien No, gracias a ustedes por tomarse el tiempo, ¿verdad? De compartir con nosotros, con cada uno de nosotros, ¿verdad? Igual ustedes creo que están invitados allá a San Antonio Sí, muchas gracias Para que nos puedan acompañar Muchas gracias Convivir por ahí Sí, claro Esa idea, sí Esa idea de veces la traemos Pero como realmente por el trabajo de él bien difícil, ¿verdad? Sí, sí Ajá, en mi caso, pues gracias a Dios, este Pude escaparme este día Dejé a mis clientes esperando Pero urgí a venir, ¿verdad? Era necesario que viniéramos Y tomamos la decisión de compartir este rato con ustedes Y nosotros también somos plusitos Son plusitos Claro que sí, 100% Bueno, no, y yo también estoy suscrito al canal de ustedes Ah, excelente, muchas gracias Muchas gracias Yo estoy suscrito a su canal, ¿verdad? Ah, pues entrevistando a nuestro suscriptor Correcto, correcto Sí, sí Me gusta, me gusta su canal Veo por ahí los videos, ¿verdad? Y como se llama, es Se siente alegre uno, ¿verdad? De que habemos personas todavía en El Salvador De que queremos Sacar adelante la patria Exacto ¿Verdad? Así es Sacar adelante la patria Que ya el pulgarcito de América Ya en otros lados Pues yo creo que solo el lado negativo Han visto Han visto Pero la mayoría de salvadoreños Amamos el trabajo Amamos el trabajo Somos honrados Exacto Luchamos por lo que queremos Y alcanzamos las metas Y alcanzamos las metas Y algo, digo yo, es que La persona Llega hasta donde uno mismo se lo propone ¿Verdad? Uno mismo se pone las limitaciones ¿Verdad? Si uno está dispuesto A cualquier cosa Cualquier desafío Uno es capaz de superarlo Claro, usted es un ejemplo De superación, la verdad Que lo que contaba, ¿verdad? Cuando lo entrevistaron Que bien difícil El lugar donde vivía Bien alejado y todo Le costó Pero lo logró Gracias a Dios Sí Yo pasé Por ejemplo Del séptimo a noveno grado Ajá Yo pasé esos tres años Yendo a la escuela de San José Que más o menos Y caminando Por veredas, ¿verdad? Sí, por veredas Eran como una hora y algo Sí Caminando todos los días Cuando estudiaba en la tarde Yo me iba tipo once y media De la mañana Para la escuela ¿Verdad? Bajo aquel solazo Sí Incremente Incremente Y cuando estudiaba en la mañana Tipo cinco y media Iba para la escuela Cuando lloví en la noche Era cruel Ir en la mañana En ese lodo Porque era por veredas Ahí quedaba el uniforme Prácticamente La verdad es que sí Ahí Pobres zapatitos Pobres pantalones De abajo Ajá Sí Era Era tremendo Pero Pero gracias a Dios Sacamos el noveno grado Fui para Santa Ana Estudiar el bachillerato Y luego conseguí un trabajo Por aquí Por Sun Sunate Y ya me Ya se me dio más Más factibilidad ¿Verdad? Existir a una universidad Trabajando y estudiando ¿Verdad? Trabajaba en el día Y estudiaba en la noche ¿Verdad? Es cierto Sacrificio Sí Quiere desvelos Quiere un montón de cosas Sí Pero Vale la pena Pero a pesar de su juventud Usted tenía la visión Tenía el deseo De superación El propósito Y no lo soltó Hasta que usted puso sus pies En la universidad Correcto Sí Yo hablé con mi supervisor ¿Verdad? Y le dije que Que yo quería estudiar Y gracias a Dios Él me dijo Andado a la universidad Traeme el El horario Sí El pensum Sí El horario Ajá Y aquí vemos Cómo acomodamos El horario El trabajo De medición Sí Entonces Yo no dudé Claro Fui y le dije Así están las cosas Y gracias a Dios Me apoyaron Sí Gracias a Dios Y gracias a Dios También a mi familia ¿Verdad? Que siempre estuvo pendiente Mi papá Él siempre estuvo pendiente De que no me faltara nada Sí ¿Verdad? Pero Con la ayuda de Dios ¿Verdad? Todo es posible Y usted logra titularse Se convierte en un hombre de leyes Correcto Abogado de la república Pero decide permanecer en San Antonio Fíjese que Bueno A San Antonio Hoy son los fines de semana Los fines de semana Correcto Los fines de semana Porque el resto del tiempo Usted está atendiendo el trabajo Exacto De lunes a viernes Y sábado hasta mediodía ¿Verdad? Ah muy bien Yo tengo el trabajo ¿Verdad? Y ya en la tarde Ya llego A reunirme Con los muchachos ¿Verdad? Y a divertirnos Hacer videos Sí Pero lo importante Es que A pesar de Haberse tenido Que marchar Del pueblo Para atender Las labores Cotidianas Usted siempre tiene Un vínculo Afectivo Cultural Familiar Y está usted Siempre Muy al tanto De lo que pasa En San Antonio La verdad es que sí Fíjese que Que Yo por mí Yo quisiera Vivir ahí Sí Tienes razón Criendo Claro Yo soy de aquellas personas De que De que Me gusta Donde yo nací Donde yo me críe Donde son mis raíces ¿Verdad? Estar en la ciudad ¿Verdad? Hay personas que no Hay personas que Prefieren estar Estar en la ciudad Sí Yo le digo Yo prefiero Es más estresante Yo prefiero estar En San Antonio Claro ¿Verdad? Más relajado Más relajado Tranquilo Todo natural Me voy para el río Sí Me siento por ahí En lo fresco A estar allá en la ciudad Sí Una gran diferencia Claro Entonces Yo soy de esos Yo prefiero estar En mi cantoncito Sí Hay la vida ahí Disfrutando de toda esa naturaleza Y bueno Lo único que faltó de Nita Para coronar la tarde Es la canción Así Correcto Es la canción Pero Esperamos que se nos presente De nuevo el momento Que se nos presente La ocasión Para que Correcto Tengamos ahí Una interpretación más Exacto Sí De don Oscar Al son de cuerdas De guitarras Correcto Talento que se trae En la sangre En la sangre Porque ya el abuelo El padre Sí Vienen de toda una estirpe Fue un abolengo Musical Los tíos también Muchas gracias Yo estoy a disposición De cantarles A ustedes Y a su público Muchas gracias Excelente Muy amable Don Oscar Muy fino De su parte Gracias Gracias a ustedes Hasta luego Hasta la próxima Gracias